El taller de corte y corrección de Marcelo Di Marco a mí en particular me ayudó mucho a mejorar la escritura, a perfeccionarla. Trabajamos durante varios años el cuento en el formato de taller virtual. Yo acá, Marcelo Di Marco del otro lado de la pantalla, el texto de por medio se podía trabajar perfectamente. También vine acá donde estoy ahora, que es la Casa de Marcelo, el taller, hicimos un par de sábados, algunas mañanas y un día en particular, una maratón larga, un taller muy extenso. Trabajamos muy bien en la modalidad personal y sinceramente lo mismo que trabajar de manera virtual. El taller virtual es muy aprovechable, es muy bueno. El cuento siempre lo decimos acá, no es escribir todo lo que dicta el cerebro de alguna forma, un texto. Eso es un texto y nada más. Después empieza todo el proceso de poda, de estructura, de encontrarle un conflicto, potenciar los personajes, ver la manera de narrarlo, ver dónde explota el cuento y trabajar mucho eso, muchos secretos, muchas herramientas. Marcelo va dando semana a semana en varios vídeos que también se pueden seguir, que son tips de escritura. Y trabajarlo con él realmente me ha beneficiado mucho. He tenido la satisfacción muy grande de ver varios de mis cuentos publicados en revistas literarias muy importantes. Por ejemplo, revista Xom de Eduardo Carletti. Bueno, lo conocí él, a Ricardo Giorno. Están en la revista muy comprometidos con eso. Otra cosa que genera el taller es esto, ¿no? El vínculo, esta especie de comunidad con otros escritores, grandes escritores ellos. Y bueno, y tener el gusto de pertenecer. Bueno, ahí se han publicado algunos cuentos, otros han salido en antología. Y también escribí algunos artículos para la revista Fin. Y con amigos dibujantes, una vez salió un proyecto que se concretó, que es la novela gráfica. Un guión de historieta, un guión de cómics. O sea que en el taller se puede hacer no solamente el formato cuentos, sino el trabajo de todo lo que es guión, en mi caso de historieta, o artículos que pueden ser publicados en revistas. En ese sentido es bastante completo.